bienvenidos a la era olvidada estamos ante una nueva campaña para arcamorro lcg el juego de cartas que viene compuesta como siempre por dos aventuras con dos interludios y que podemos jugar como escenario independiente o como una campaña para jugar la campaña necesitaremos seis blisters de ampliación que irán saliendo como es habitual en un blister pequeñito con un mazo de cartas para seguir estos escenarios hasta 8 2 de esta caja inicial lo que llama caja deluxe y luego seis más para hacer 8 una campaña completa en esta campaña nos enfrentaremos principalmente a jihad este los hombres serpientes imperio azteca tendremos que ayudar a un explorador el señor vela que es mexicano y no ha venido arcam porque está intentando buscar una ciudad azteca que parece que está perdida intentaremos más o menos ayudarle dentro de esta expansión al igual que lo que tenemos habitualmente para este juego de cartas que sabéis que va de 14 jugadores porque necesitaréis un par de cajas para pasar de dos y que es un juego que yo siempre he dicho que escala muy bien que como solitario funciona perfecto y para jugar a dos también va perfecto pues necesitaréis la caja básica por supuesto de arcam horror lcg el juego de cartas y está podéis empezar con esta campaña los escenarios como os digo se pueden jugar solos pero lo habitual es hacerlo en modo campaña que siempre queda mejor os enseño lo que contiene vale lo habitual lo principal cinco nuevos investigadores viejos conocidos también leo anderson con su carta de investigador y la carta para colocar luego en las localizaciones úrsula downs fiel eduars padre mateo y calvin raíz ahí tenéis los cinco colores para poder formar los mazos que queráis pues de guardián y bueno de lo que más os guste tenemos los cinco los cinco tipos vale luego tenemos cartas para crear los propios mazos un montón de cartas esto nos permitirá crear pues un par de mazos vale son las cartas habituales tenemos algunos apoyos neutros neutrales y luego tenemos las propias de cada una de las cinco de los cinco tipos vale de personajes ahí están vale unas cuantas y luego alguna especial también no quiero hacer mucho spoiler por eso lo tengo al revés con esto podéis crear los mazos y luego tenemos también la parte de las cartas de encuentro vale que también son tampoco quiero hacer spoilers vale pero es lo normal en este en este estilo de juegos lo que sí me llama la atención aquí es que tenemos un par de como si un par de historias el escenario 1 y el escenario 2 el primero es naturaleza salvaje vale aquí tenéis la carta con la dificultad tenemos las cartas de plan y las cartas de acto y sólo hay una localización vale un lugar digamos sólo hay uno campamento de la expedición y es que aquí tenemos una opción nueva que es explorar que nos permitirá explorar en el mazo para ampliar nuestras localizaciones tenemos un mazo grande de localizaciones y la segunda aventura la perdición de destilí que es la ciudad que estamos buscando lo mismo con su carta tenemos las de plan las de acto y también una sola localización que es la entrada vale esto es para jugar como digo no quiero hacer spoilers por eso nos lo enseño más tenemos alguna cosilla más aquí alguna que también habíamos visto tenemos suministros tenemos que tener en cuenta los suministros que llevamos con nosotros a la expedición tenemos algunos atributos como venganza por ejemplo además de esto de explorar arqueóstico en fin si os gusta arcamorror lcg necesitáis ya sabéis aventuras esta se plantea bastante bien una expedición estilo indiana jones casi al corazón azteca así que pinta bastante bien esta era olvidada y enfrentarnos a los hombres serpientes en arcamorror el juego de cartas arcamorror lcg y y y y ¡Gracias!